Vamos con la siguiente información, mujeres policías serán excluidas del cambio de destino en caso de que se encuentren en listado de gestación. El Tribunal Constitucional Provincial sentó precedente con un fallo emitido dentro de una acción de amparo constitucional que interpuso la Defensoría del Pueblo contra la Policía Boliviana, que dispuso que mujeres policías que se encuentren embarazadas deben ser excluidas de las órdenes de cambio de destino y gozar del derecho de la inamovilidad laboral por su condición, lo que implica que no pueden ser cambiadas de su puesto de trabajo o deben ser destinadas al lugar donde se encuentre su familia y donde sea su domicilio habitual. En agosto de 2018, la Defensoría del Pueblo presentó un amparo constitucional por el caso de una policía que en su condición de embarazo y a pesar de contar con dos informes emitidos por esa institución que señalaban que por encontrarse embarazada no debía ser cambiada de destino, fue transferida del Comando Departamental de Oruro al Depando. La afectada, además de haber sufrido un cambio de lugar de trabajo arbitrario y de no recibir un trato acorde a su situación por parte de la Dirección Nacional de Personal ni de la Dirección Nacional Administrativa, hasta el momento la presentación del recurso constitucional no había recibido los subsidios establecidos por ley.